¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en Escuela Sabática y en esta oportunidad nuevamente, como la semana pasada, estuvimos aquí en este parque hermoso, Sergio. ¿Tú no estuviste? Yo no estuve. Veo que tienes frío, Sergio. No, es la juventud. Bueno, estamos aquí en Escuela Sabática y en esta ocasión, Sergio, ya estamos en la segunda, en la segunda lección. En esta oportunidad tenemos la segunda lección. Sergio, ¿cómo se llama la segunda lección y qué vamos a estar estudiando ahora? Es crisis en el liderazgo y nuestro versículo de memoria se encuentra en Isaías 6.1 que dice, En el año que murió el rey Usías, y de paso, antes de entrar, seguimos con el reto de que nos aprendamos los versículos de memoria, porque es importante. Tú sabes que algún día quizás vamos a carecer de tener la Biblia, así es que te invitamos a que lo memorices. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un tono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo. El templo, Isaías 6.1. Así es que estamos así en el reto. Así es que vamos a ver en esta ocasión la falta de liderazgo. Y yo me gustaría a nuestros amigos que nos están mirando a través de las redes sociales. Y les quería lanzar una pregunta, Marcos, y sería esta. A ver. Deja ver dónde me la subrayé. La pregunta es, tú que estás sirviendo como liderazgo de la iglesia, ¿qué estás haciendo para hacer las cosas adecuadamente? Así que nosotros tenemos que poner atención a esta pregunta porque realmente es importante, ¿ok? ¿Qué estás haciendo tú dentro del liderazgo de tu iglesia? Esta semana, así como lo dijo Sergio, vamos a poder estar mirando el liderazgo de Judá, el liderazgo de Israel en el tiempo en el tiempo en la cual Isaías llama y da un mensaje al pueblo de Dios. Así que en el día de domingo, Sergio, el rey está muerto. Larga vida para el rey. Sí, es interesante de ver. Aquí, si tú te vas al capítulo 26 de Segunda de Crónicas que nos habla acerca de Usías, vemos que en realidad no era un rey que, como muchos de Israel, que hicieron las cosas malas. Si no, este rey se enfocó en hacer las cosas buenas. De hecho, Dios le prosperó. ¿Pero qué pasa? Desafortunadamente, miramos aquí, queremos invitarte a que tú te des tiempo a poder leer la Biblia porque en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 26, vas a ver un resumen de lo que realmente fue la vida de este rey. El rey Urias, Sergio, tú sabías que él lo pusieron como rey a los 17 años y 52 años más estuvo reinando en esta tierra de Israel, en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó, Sergio, con este liderazgo que este rey estaba efectuando? Bueno, fíjate que a veces, y no solamente, esta lección no solamente es para analizar, Terrón, lo que pasó hace dos mil años. De hecho, este rey vive en el tiempo que fue, fue en el año 740 antes de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto trae una aplicación para nuestro día de hoy. A pesar de que este rey ya era un rey que sirvió a Dios, le ganó la presunción. Exactamente. El ser, el querer hacer cosas que no nos eran, o no le eran permitidas para él. Y que en esta tarde quizás, o mañana, depende a qué hora nos están mirando, ¿qué aplicación trae para nosotros? ¿Será que nosotros también nos hacemos presunciosos si queremos ir más allá de lo que Dios nos permite? ¿Qué es lo que hizo este rey? Sí, a veces pensamos, Sergio, que nuestro liderazgo, nuestro puesto incluso, nos da el permiso de poder ir más allá. Pero vemos aquí un ejemplo bien claro de un rey, el cual estaba, a través de 52 años, dirigido por el poder de Dios. Lo cual, al final de su reinado, vemos una triste realidad. Y es por eso, lo que decías tú, Sergio, que el mensaje que se hizo allá en el pasado, el mensaje todavía cae entre nosotros. Hay una cosa que me llama la atención, Sergio, que dice aquí, su corazón se enalteció para su ruina. Y desafortunadamente, en los años últimos en los cuales este rey estaba liderando al pueblo de Judá, tuvo algo que no tenía que hacer, Sergio. Sí, y por eso es la pregunta, ¿con cuánta fidelidad tú estás sirviendo las cosas sagradas del Señor? ¿Cuándo? Hoy. Porque a veces podemos tener tanto celo, tantas cosas, que pasamos los límites. Y empezamos a hacer cosas que no son propias de Dios. ¿Cuál sería una de ellas? Bueno, si estamos liderando y ves a tu hermano que está pecando, pues, ¿qué es hacer? Y era amonestarlo con amor, pero ya que empezamos a gritarle y decir, no, es que hermano, tú estás haciendo esto incorrecto. ¿Será que con eso lo estamos ayudando? Yo pienso que no. Comienza a endurecer su corazón hacia aquel llamado que hizo Dios para que, por eso Dios te puso en ese lugar, ¿no? Para que puedas tener la humildad para poder decirle a la gente lo malo que estás haciendo. Fíjate, me acuerdo de Lucas capítulo 18, verso 14, donde dice, Cualquiera que se enalteciere será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Seguramente hoy en esta oportunidad el mensaje es claro para cada uno de nosotros que estamos viviendo en esta época de nuestra vida. Y nos da un mensaje claro, Sergio, porque creo que lo que desafortunadamente nosotros no hacemos caso es al llamado de Dios. Y esto nos puede traer, porque vemos que cuando Usías se reveló contra Dios o hizo las cosas que no le eran permitidas, como el querer hospiciar como un sacerdote, vemos que le vino una lepra. Y dice que es una comparación de cómo la lepra del rey era lo mismo que estaba sucediendo en el pueblo. Dice que era una llaga, una lepra, una llaga podrida, y no había en ellos nada bueno. Y esa es una de las cosas que quizás nosotros debemos de mirar en lo que nosotros estamos haciendo. Surge la pregunta aquí, ¿en qué medida cada uno de nosotros enfrenta esto mismo potencialmente? O sea, que mirando a Jesús y no quitando nuestro objetivo, el objetivo de cada uno de nosotros, sin duda, Sergio, es el cielo. Entonces, admitir humildemente nuestra debilidad y poner esa debilidad en las manos del Señor, el único que nos puede ayudar. Sí, y eso nos lleva al siguiente tópico de esta lección, santo, santo, santo. Y me llama la atención porque no lo dice Jeremías, lo dice el Serafín que está ahí. ¿Y qué es lo que llama? Le está dando la santidad a Dios. La gloria y la honra a Dios. Correcto. Estamos viendo que Isaías está en una visión, Dios le muestra. ¿Y cómo se muestra Jesús, Dios obviamente? ¿Cómo se muestra Dios ante esa gran visión? Dice allá en el capítulo número 6 que Jesús estaba sentado, estaba tranquilo. Estaba demostrando a Isaías que aún él, en ese momento, tenía el control. Sí, y eso nos lleva a ti. Ahorita que estamos todavía con esta cuestión de la pandemia, en esta crisis de salud, tú quizás te preguntarás lo mismo. ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios tiene control de esto? Porque a veces, terror, yo he visto a mucha gente, y no es malo, ¿no? Lloramos a Dios porque quita esta pandemia. Pero aún si Dios no lo permite quitarla, él sigue en control de esto. Exacto. Y eso debe ser nuestra confianza, así como la tenía Isaías, que a pesar de la incertidumbre que ocurre cuando moría un rey, porque no solamente es heredarlo, sino aquí vemos que el rey fue destronado. Porque si te vas al Antiguo Testamento, cuando alguien obtenía la lepra, eso era algo como morir en vida. Porque eras desterrado, no podías estar con la gente. Te tenías que ir a las ciudades que se habían construido para ese fin. ¿Y qué pasaba? El rey tenía que ceder. Entonces, ¿quién iba a tener la sucesión? El liderazgo que iba a ser notable por su hijo Jotán, y usted lo puede mirar leyendo la Biblia. Obviamente, nosotros vamos a estar animándolo a que lea la Biblia. Es algo importante en este 2021, Sergio, que la gente le damos gracias de paso de que nos crean, pero queremos decirles que vayan a la Biblia. Y fíjate que allá en Isaías 6, vemos cómo el reinado de este personaje, Usías, estaba en una gran agitación política. Es por eso que viene la visión, y se le dice a Isaías que Jesús, Dios, todavía todo lo tenía en control. Sí, sí, sí. Y me llama la atención porque hay una parte en Patriarcas y Reyes que dice, Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y la majestad de su Señor, se quedó abrumado por un momento de la pureza y la santidad de Dios. ¿Te imaginas? A veces nosotros, y el otro día escuchando, dialogando con un pastor amigo que tengo, nosotros hemos olvidado muchas de las veces, y no sé, te enseñaron que la Biblia es algo sagrado, ¿no? Sin duda. Pero sin embargo, ¿ahora qué? Nosotros agarramos y le metemos cosas arriba de la palabra de Dios, y nos olvidamos que es la palabra de Dios. Entonces, olvidamos que es un libro sagrado, no por lo que es, sino por lo que contiene. Exactamente. Y mencionabas ahorita, Sergio, mencionabas que todos hemos estado en situaciones desalentadoras, sin duda. Esta pandemia ha traído, sin duda, en nuestro ser, alguna clase de depresión, alguna clase de enfermedad, alguna clase de cualquier cosa. Pero quiero dejarte saber, amigo, que nos estás escuchando hoy en este momento, que veas a Isaías capítulo número 6 y veas cómo el Señor todo, todavía lo tiene en control. Y pasamos así, Sergio, a una nueva personalidad. En el pasado teníamos, es eso, ¿verdad? La semana pasada estudiamos de que no tenemos una, tenemos una crisis de personalidad. Ahora Jesús, en esta ocasión, nos muestra una nueva personalidad. Sí, de hecho, vemos el, tú le mencionabas el capítulo anterior, la lección anterior, que el llamado era de Dios ponernos a cuenta. Exactamente. Y aquí vemos Isaías, ¿no? Cuando él se aparece en el templo, o cuando, la visión que tiene en el templo, cómo Dios, él se siente que no es digno. Exacto. Que no es digno. ¿Y qué es lo que hace? El serafín dice que agarra un carbón y se lo pone en la boca. Un símbolo de que, de que, la pureza. Porque, ¿qué usaba el carbón? No era para, para hacer prender la, la, el incienso. Entonces, entonces Dios quiere eso, quiere que nosotros que tengamos una nueva personalidad, que la persona temperamental, ahora que estamos en Año Nuevo, para hacer nuestros famosos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Quizás leer la Biblia o buscar al Señor más apasionadamente. Dios quiere que seamos diferentes. Que la gente al mirarte, tú que nos estás mirando, diga, wow, este en verdad es un cristiano que alaba a Dios. Y se puede apreciar quizás una, una santidad en él distorsionada, pero Dios quiere que seamos eso. Y fíjate que Isaías clama lo mismo. Si te das cuenta, aquí en Escuela Sabática dice, Isaías clamó reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo. Lo que dice Estutia está muy cierto, Sergio. El poder acercarnos a Dios, tal vez un poco más. Tal vez leas un versículo de memoria. Un versículo que te haga recapacitar que Dios todo lo tiene en control. ¿Qué tal aquellas que hacíamos anterior, el Año Bíblico, no? El Año Bíblico, en el pasado, en el pasado teníamos ese... Se promovía mucho. Se promovía mucho. Así que, ¿qué te parece si en este año tú tienes algo en tu corazón y puedas estudiar tu Escuela Sabática a través de estas vías? Así es. Y me llama la atención porque dice que el fuego era un agente de purificación porque quema la impureza. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos ciertos problemas, Terron, dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me trae? Bueno, porque el Señor quiere cambiarte. Aquí vemos que era un tiempo donde no era toda paz y pureza, ¿no? Era algo que ellos estaban llevando un cambio. Y Dios nos pide que a través de los problemas que tengamos podamos sacarlo mejor. Y yo creo que tú que nos estás mirando, Dios lo ha hecho a través de esta pandemia. Ha sacado cosas que no teníamos antes de esto, ¿no? Además, quiero invitarte a ti a que vayas a la Biblia en el capítulo número 6 de Isaías, que nos va a dejar un mensaje sin duda muy beneficiario para nuestro crecimiento espiritual. Capítulo 6, el verso número 5 dice lo siguiente. Entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y viviendo en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Sin duda, este mensaje es evidente para nuestras vidas. Nosotros tenemos que darnos la tarea, Sergio, de poder animar a nuestros amigos que nos están mirando a través de las redes sociales a que podamos estar a cuentas con el Señor, así como lo mencionamos la semana pasada. Y eso nos trae a la comisión real. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Bueno, después de que la voz del Señor decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo eme aquí, envíame a mí. Y esa es la misma invitación que se nos hace a nosotros. Porque, ¿ya se acabó la obra? No. Todavía no. No. Entonces todavía tenemos algo que cumplir. Y la invitación de Dios hacia ti que nos estás mirando es terminar a la de esta obra. Si tú deseas que realmente y que Dios pueda venir pronto en gloria y majestad, tenemos una comisión que hacer. Y esa comisión todavía está hoy en día. Nuevamente, como dijo Sergio hace rato, el mensaje de Isaías era hacia su pueblo. Pero, ojo, este mensaje es para ti y es para nosotros. Isaías viene y se ofrece. Es una cosa voluntaria en la cual dice, envíame a mí, Señor. Yo voy a hacer el trabajo para poderle decir al pueblo que tú estás preocupado por su salvación. Así es que el santuario de Dios no solo palpita con un poder asombroso. También es un lugar donde los débiles e imperfectos, así como tú y como yo, podemos encontrar refugio. Podemos confortarnos al saber que Dios está obrando para rescatarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que aunque Dios está en el cielo morando con el Padre, Él está trabajando por la salvación tuya, la salvación mía y la salvación de aquellos que tú y yo vamos a ir a llamar para que sean parte de esta comisión real que se nos ha encomendado. Ahora, la pregunta aquí dice, si en este momento alguien te preguntara, esta pregunta es para ti que nos estás mirando en este momento. Si alguien hoy en día te preguntara, ¿cómo hallaste gracia y misericordia en tus momentos de ansiedad? ¿Cómo responderías? Sergio, ¿cómo nos has respondido a través del crecimiento espiritual tuyo? ¿Cómo respondes a esta pregunta? Bueno, yo creo que cada uno tenemos una forma diferente que Dios nos ha usado. Yo pues aquí miré que había necesidad porque la gente tenía miedo y empezamos a hacer estos programas de secretos y empezamos a invitar a la gente a que pusiera su confianza en Dios porque Él es el único que puede hacerlo. ¿Y con dónde lo encontramos eso? Pues solamente leyendo la palabra de Dios y aferrándonos a las miles de promesas que hay en la Sagrada Escritura. Así es solamente es como nosotros podemos acrecentar nuestra fe. Es importante. ¿Cómo puedes acrecentar la fe? La fe es como este árbol que está al lado de nosotros. Este árbol a través de la lluvia, a través de lo que estamos viviendo, este árbol crece. Entonces, si tú y yo podemos crecer ante un escrito está, Sergio, nuestra vida y nuestra fe sin duda va a acrecentar. Y este árbol estuviera más próspero si estuviera a la orilla de un río. Y es lo que nos llama Dios, que dice que nosotros si nos fuéramos árboles plantados a la orilla del río seríamos más prósperos. Pero hay una terrible apelación, terrón, donde aquí nos lleva a decir que, y yo creo que esa pregunta la tienen muchas de las personas que están viendo, ¿por qué Dios endurece el corazón de las personas? Pero en realidad, ¿será Dios el que lo hace? Creo que es por eso que nosotros venimos acá en este momento, porque la pregunta fuera del aire nosotros no la hacíamos. ¿Será que Dios endurece el corazón? De ninguna manera. Si tú bien estudiaste la lección número uno, vas a poder entender cómo es que Dios llama la atención de su pueblo para que éste venga al arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué da de ti, Sergio? ¿Tu decisión es de escucharlo o qué? O rechazarlo. O rechazarlo. Realmente, el que endurece el corazón es uno mismo. Dios viene y te dice, mira, ven acá, pon atención a lo que yo te estoy diciendo. Así es, porque Dios quiere, lo que dice en 2 Pedro 2.9, dice Dios quiere que ninguno se perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tú haces algo malo y alguien viene y te amonesta, en ti está el cambiar, porque Dios nos dio libre al verdrío. Si a mí me amonesta y yo reconozco que estoy haciendo algo malo, que es lo que Dios le hizo al pueblo de Israel, les hizo saber que estaban haciendo algo malo y que por esas cosas Dios les iba a mandar algo. Entonces, si nosotros no reconocemos que lo que estamos haciendo mal, pues nosotros somos los mismos que estamos endureciendo en mi corazón. Y no quiero hacer caso, o en este caso sería a la reprensión del Espíritu Santo. O sea que, en pocas palabras, Sergio, Dios desea que tenga las mismas bendiciones que tienen aquellos que eligen la seguridad y la protección de Dios. Así es. Entonces, si Dios nos da la oportunidad, varias, porque son varias, Sergio, las oportunidades, las llamadas de atención, y digo llamadas de atención porque recuerden, si nosotros hacemos caso, Dios es nuestro Padre, nosotros somos los hijos de Él, y como Padre nos llama la atención. Fíjate, y hay una cosa que me llamó la atención para meditar, que dice, las prácticas inadecuadas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases de los pocos que permanecían fieles. Hay un grupo que permanece fiel, pero hay tantas cosas malas que a una de esas personas les quiere entrar la práctica de hacer algo malo. Pero dice, aquí, siguiendo leyendo, dice, Él estaba a punto de ceder desalientos y desesperación. Parecía que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde había de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Parecía, pero en realidad Dios tiene un grupo pequeño que si no fuera ese grupo no sé qué sería de muchos de nosotros. Ahora, pensamos nosotros que la mayoría siempre puede tener la razón y hemos comprobado que no es así. Tanto así que Dios nos muestra, a través de un escrito está, que un grupo pequeño que vio a bien proteger son los que salieron adelante haciendo lo que Dios nos está mandando. Y en esta ocasión nosotros estamos haciendo eso, poder hacer un llamado a tu corazón para que este no se endurezca, Sergio. Así es. Y ese es el llamado, ¿no? Que sigamos a Dios. Y como decíamos, si tú tienes un liderazgo, que miramos qué tan fieles somos al hacer este servicio hacia Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque el rey Usías era un rey que hizo las cosas rectas. Seguro. Pero quizás cuando él se sintió que hacía las cosas que agarraban a Dios, quiso ir más allá y hacer cosas que no nos pertenecen. Entonces nosotros pidamosle a Dios el consejo. Sin duda. Que nos guíe. Sin duda. Vamos a usar los mensajes que tiene aquí la Biblia. Y Sergio, desafortunadamente el tiempo se nos va como agua. Los que nosotros, que estamos casi diario a través de las redes sociales, estamos constantemente leyendo y se nos va rápido el tiempo, Sergio. Pero queremos mencionar la programación que nosotros tenemos a través de la semana porque no hay excusa, familia, de poder buscar a Dios ahora que es tiempo. ¿Qué tenemos a través de la semana, Sergio? Bueno, a través de la semana empezamos con el día lunes. Tenemos un programa de secretos donde todos tenemos problemas, pero por la gloria de Dios, todo tiene solución. Así es que te invitamos a que nos acompañen los lunes a las 7 y media tiempo de California. No sé en dónde nos estás mirando. Si nos estás viendo en Colombia, son tres horas después. Si nos estás viendo en México, son dos horas después de la hora que dije. Así es que los invitamos a que sean parte de nuestra programación. Comentarios que tengamos, no solamente de Aula 7 o de secretos. Puedes dejar comentarios y te lo vamos a ayudar. Claro que sí. Así que tenemos los martes, eso fue los lunes, los martes tenemos una capacitación privada. Una capacitación en la cual si tú quieres formar parte de este grupo en crecimiento, hemos roto las barreras de las ciudades, de aquí, por ejemplo. Así que te invitamos, 7 y media estamos, si tú quieres pertenecer a este grupo. Simplemente mándanos un mensaje y podamos nosotros hacerte llegar esta clave que es por vía Zoom. Sí, los miércoles tenemos grupos pequeños virtuales. Aquí está el host. El host. Está el presentador. Así es que es un programa que... ¿Qué es lo que hablas ahí? Porque me he visto que te enamoras mucho del libro de los hechos. Fíjate, Sergio, que a través de algunos meses estuvimos leyendo el secreto. Muy interesante. El secreto, ¿verdad? De la iglesia primitiva, el secreto de crecimiento, lo cual estuvimos estudiando a través de algunos meses. Pero realmente grupos pequeños virtuales, Sergio, estamos aprovechando para que la gente que nos está mirando enriquezca su vida espiritual. Pero también tenemos los jueves todavía con el incansable, como lo decía en algún momento, Noemí, secretos. Sí, los jueves tenemos secretos, pero tomamos un tópico totalmente diferente. Nos basamos a los ciertos pasajes de la Biblia. El otro es acerca de familia, pero estamos hablando acerca de las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿quieres aprender lo que enseña Jesús? Te invitamos a que nos acompañen los jueves a las 7 y media. Y los viernes, terminamos los viernes con un hermoso mensaje. Estamos queriendo abrir el cajón de los recuerdos en la cual, sin duda, vas a estar ahí. Cuando nosotros nos encontramos en la iglesia, tú vas a poder estar mirando esos recuerdos que, sin duda, nos va a hacer recordar, valga la redundancia, aquellos tiempos que nosotros estábamos juntos. Y los sábados, finalmente, es donde podemos encontrarnos. Quizás no estamos en una iglesia personal, pero estamos en una iglesia virtual. ¿Qué es lo que estamos hablando? De que tenemos nuestro respaldo de Escuela Sabática en vivo, donde tú puedes participar de la misma forma. Si tú no tienes la contraseña, déjalo aquí y Terron te la irá a mandar para que seas parte. Que puedes estar así mirándonos. No sé cómo estoy ahorita, que estoy hable y hable. Tú me estás escuchando. No, tú puedes hablar y podamos escucharte. Interactuar, Sergio. Interactuar. Así que, familia, están ustedes cordialmente invitados a que formen parte de nuestro ministerio. No es nuestro ministerio, es el ministerio de Dios. Pero hemos hecho caso, así como Isaías, a ese llamado. Envíanos a nosotros. Y para más información, www.aulaseven.com para que veas los programas de Sergio, los programas de Secretos, los programas de Escuela Sabática. Estos que estamos realizando para ti, para un crecimiento espiritual. Así que, Sergio, nos miramos hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado.